Hola amigos de NBC Televisión Chile, bienvenidos a este nuevo video de la sección Gamers. Y en el día de hoy vamos a jugar nada más y nada menos que Chicken Invaders 2 The Next Wave. Este es un juego de prueba que es solamente para Windows 8 y que lo acabo de descargar desde la tienda Windows. Y vamos a ver solamente porque yo jugué la primera vez a esto y esta etapa llega hasta Urano. Así que vamos a ver brevemente como es el juego a través de Windows 8 que fue descargado desde la tienda Windows. Vamos a ver qué onda. Por eso decía continuar misión, porque yo le dije, yo jugué la primera vez y la versión de prueba termina hasta Urano. Bien, el que soy yo va a despegar a la parte izquierda de sus pantallas. Así que vamos acercándose a Plutón, que es el primer planeta que como siempre podemos jugar. Así que, al ataque. Wow, 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 wow. Ahí comimos un pollito. Invasión clásica. Al ataque. Aquí vamos. Wow, qué pollo gigantesco. Ya, en este momento acabo de cambiar la bala para que lo tengan bien claro. Deja sacar un poco los discos porque con el sonido de estos discos no me escuchan muy bien. Para que lo tengan bien claro, estas son las simbologías que aparecen aquí. Mientras los pollos asados, esos pollitos ricos que están cayendo en este momento, mientras más como pollo comes, más va a tener un misil, que significa que es un misil poderoso para derrotarte fácilmente cuando lo enfrentas a una gallina madre. O una gallina jefe, como lo llaman. Y tiene que contar 50 aproximadamente. Mira, en este momento ya me completé una. El que los misiles aparecerán a la izquierda de sus pantallas porque ya tenemos un misil. Ahora vamos a cambiar de rojo. Y voy a contarte ahora de los regalos. El rojo, que comimos hace segundos, es la bala normal, la bala original que corresponde a este juego. Si sale uno verde, aparecerá uno de esos rayitos, una bala en forma de rayitos verdes. Y si te sale un amarillo, te va a salir un rayo. Estas son las simbologías de los regalos. En este momento estamos ya en la base de los asteroides, de los meteoritos. Pero hay que dispararlo con más rapidez para que una de estas pueda parecer un regalo. Pero ahora no apareció. Esta es la siguiente etapa que se llama paracaidistas. ¡Wow! ¡Mira! ¡No me fijé el verde! No me fijé que iba a comerme una bala en forma de rayitos. O sea, en forma de zigzag. ¡Wow! ¡Fuck me! Me mató y ni siquiera... O sea, me tuve que controlarla con despacio. Pero este se aceleró mucho, la nave se aceleró y me reventó. Me mató. Me quedan cuatro vidas ahora. Y ojo, voy a decirte una explicación. Si juegas, si descargas sin la versión de Windows, ahí puedes jugar hasta donde está la base de la... De la... Donde está ese huevo gigantesco que tienes que rodearla dentro de una gelatina. ¿Te acuerdas? Bueno, pero esto vamos a jugar cortito porque este es un juego que acabo de descargar desde la tienda Windows 8. Y la prueba, la versión prueba, llega solamente hasta Urano. Ahí para que lo tengan bien claro la diferencia entre descargar un programa de Internet y descargar entre un programa Windows. O sea, de la tienda Windows. Bueno, en este momento estamos en la etapa donde aparece el asteroide. Ahí está, mirá. Ahí está. El rojo, o sea, perdón, el amarillo con azul corresponde al rayo que ustedes ven ahora. En este momento pasamos a la etapa del asteroide que cuando tú le derribas uno grande, se va a dividir por tres. Ahora estamos en el bonus donde aparece el ovni. ¡Oh, what the fuck! ¡No alcancé! Ya. No alcancé porque el neutro estaba un poquito cerca del rayo zigzag. Muere, cabrones, muere. Toma. Y para que lo tengan bien claro, ese dibujo neutro, para que lo tienen bien claro, ese dibujo neutro que aparece ahí de colores amarillo, verde y rojo, son los que van multiplicando, o sea, va aumentando las funciones para que así sea más poderoso y das una matanza múltiple a los pollos. Ya, en este momento estamos encontrando a otro planeta, porque ya pasamos la primera parte y el jefe no era tan grande como digamos, ¿ah? Y ahora los pollos son cada vez más duros. No, no, piensa en ello, chiquillo, ¿ah? No, no. Ya, en este momento comí otro pollo, comí más pollitos y tenemos un segundo misil. No solamente, bueno, en este juego no solamente pueden controlar con el teclado, hay, hay un neutro, bien, y comimos un pollo gigante. No solamente se puede jugar con teclados, también podemos jugar con el mouse, para que ustedes tengan bien claro, mira. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué servirá el misil? Miren esto, cuando tú presionas el Enter, muere, cabrones. Más pollitos. ¡Uh, uh, uh! ¡Uy, una lluvia de meteoritos! Está avanzando más rápido y no lo tengo capaz de derribarla, por lo menos acabo de derribar una. Casi se me falla el computador porque aparece un menú inicio de Windows 8, ¿ah? Disculpe la molestia, pero era técnico, ¿ah? Se me fue muy abajo el mouse. Miren, cabrones, aquí hay un neutrón. Ahí está, más balitas, más balitas. Ahora tengo tres balas en zigzag. Color verde. Refuerzos, cúbrete la espalda. Oleada número 16. Ahora se puso cada vez más brifido porque los pollos van saliendo en la parte detrás, un poquito cerca de nosotros. Y si ganas en una zona tan peligrosa, te vas a matar por sorpresa. O sea, por ejemplo, si tú te ganas aquí, mataste. Ayuda, resiste. Mira, ahí va empezando de nuevo. ¡Wow, wow, wow! Estamos saltando más huevos. Ahí cambia de color. Rojo comienza a cambiar ahora a bala normal. Mueren, cabrones. Mueren, mueren, cabrones. ¡Cacha! Tenemos más municiones ahora. Comigo 8 neutrones. Dale equipo. Matanza múltiple, ¿eh? Ah, te voy contando lo del asunto de que cuando tú recuperas vidas, la única cosa para tener una vida extra es alcanzando el puntaje de un millón. Y en este momento, a la izquierda de sus pantallas... ¡Ay, ay, ay! No hay bonus. Como yo te dije, no hay bonus, no hay bonus. ¡Wow, qué gente tan grande! En este momento voy 500 mil. ¡Wow, wow, wow, wow! Este bollo jefe está avanzando cada vez más y estamos en la zona peligrosa. Y cada vez se están tirando más huevos. ¡Toma! Muere, cabrones. Y comimos un neutrón. Ahora tenemos 4 balitas. Ya, parece que aquí llegamos a... Urano, sí. Esta es la parte donde ya termina la versión de prueba. Ahí está, ¿lo ves? Te lo dije. La única diferencia es que cuando tú descargas en internet la versión de prueba llega hasta la parte donde tienes que derrotarlas al huevo que tienes que derrotarla con una especie de gelatina por dentro. ¿Se acuerdan? Y entonces, como este juego está descargado desde la tienda Windows, este juego llegó hasta Urano y ahí quedó. Que sí dice que desbloquea la versión completa y decía que tengo que pagar 1.400 pesos. Bueno, eso es la versión de prueba, ¿ya? Así que, ¿cacharon bien cómo se juega? Bueno, esto es Chicken Invaders 2. Chicken Invaders The Next Wave, que fue un programa descargado desde la tienda Windows 8. Y, bueno, así es la cosa. Así llegamos hasta el video de NBC Televisión Chile en esta sesión Gamers. Muchas gracias por verlos. No olviden suscribirse, darle like, comparte el video, etcétera, etcétera. Será hasta el siguiente video, si Dios quiere. ¡Chau, chau!